A raíz de la creciente y alarmante situación en la que se ve inmerso nuestro país respecto a la proliferación de producción y consumo de drogas, el presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, César Ortiz, explicó este preocupante panorama. Realmente no se ha hecho nada, esta cifra ha crecido. En esa época decía que había 1.300 puntos de venta de drogas en Lima, hoy hay 1.600. Y el consumo básicamente de marihuana, se ha incrementado, pero también el consumo de las drogas sintéticas, de la cocaína. Y estamos frente realmente a un problema serio, porque no solamente somos un país productor de droga, sino que estamos consumiendo la droga, lo cual está cerrando el círculo, y la droga es un aliado del delito. Asimismo, detalló las causas de esta problemática, puntualizando que la raíz de esta nace en el seno familiar, con la poca mano dura que ponen los padres a sus hijos. Hoy día en los estudios que hacemos en APROCEC y Criminólogos Asociados, estamos descubriendo que los padres de familia son muy permisibles a que los hijos hagan lo que quieran, no hay reglas en el hogar, incluso fuman marihuana, como digo, en el hogar. La droga es una escalera, primero empiezan con la marihuana, después pueden seguir con la pasta o cocaína, drogas sintéticas, heroína, en fin. Entonces hay que ser cautos y prudentes como padres de familia frente a un problema de estos. Por otro lado, Ortiz considera que las drogas son el primer paso para una serie de desgracias, que de no ser detenida a tiempo, lo único seguro es que concluye en un desenlace fatal. El cementerio es el límite del drogadicto, ahí acaban muchos muertos, pero también acaban muchos presos, porque el delito acarrea a que la gente quiera hacer violencia, quiera cometer algún acto delictivo, por el simple hecho de que su mente está alterada. Hay mucha gente que entra en problemas psiquiátricos por la droga. La droga no es un juego. Respecto a la forma en que actúa el Estado para frenar el consumo y la venta de drogas, Ortiz asegura que no es correcto que se permita llevar sumas menores para uso personal. Y lo que se debería hacer es no tolerar los estupefacientes ni en cantidades mínimas. Bueno, primero hacer unas normas y leyes que realmente sean leyes preventivas de protección hacia los que consumen drogas, ¿no es cierto? Si es tolerancia cero, quiere decir que nadie puede fumar, por ejemplo, marihuana como hoy día. Hoy día uno pasa en cualquier distrito, sea Miraflores, sea Surco, Los Olivos, San Juan de Miraflores, y huele a marihuana, o sea, los chicos fuman marihuana como si fumaran un cigarrillo, hasta en el transporte público, o sea, no hay ningún, en los cines, ya no hay respeto. El también director de A Control Security recomendó también que si usted, padre de familia, sabe o sospecha que su hijo está metido en el mundo de las drogas, busque ayuda profesional en psicólogos u organizaciones como Cedro, pues no más del 40% de los drogos dependientes superan su adicción.